ya si pues como yo siempre lo he invitado pues si se acuerdan cuando venimos a hacer la comida también ajá también ya les dije ya les hice almuerzo y ahorita les voy a traer otros dos yujos para que ellos toman es de mi bolsa de su pisto si de mi pisto ajá vengan pues van a tomar agua ya es hora de echar su refresco dijo uno aunque quizá ya pasó la refa casi almuerzo si puede y la refa creo que ya pasó ya dijeron pero todavía se vale chicos se va a refrescar el estomago no y dos jumbo porque uno no alcanza una coca y una pepsi allí si que el que quiere coca y hay coca el que quiere pepsi allí hay pepsi si quieren lo vamos más para allá a ver para donde para allá venga muchachas aquí hay espéranse porque la patrona va a invitar vaya muchachas llegó la patrona para acá llegó la patrona abren ahí pues el cual va a querer le voy a despachar todos son patrones yo no paso patron yo no soy patron patrona pues yo no soy patrona patrón no es patrón así lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a invitar así no es la primera vez los estoy regalando ese día vine le di 30 guichal para que fueran a comprar sus jumbo ah también los ha dejado para su ahí que dijo ajelo si es mentira o cierto dale dale a nosotros nos gusta la coca y así toma agua pura ajelo si ah está bueno ah no es que si tiene consumo tiene que tener ayandola para pero si pero si toma y no suas y dios se va a enfermar a dios le anda sudando si y que les gusta más la coca o la pepsi o parejo ¡Pareja! ¡Ah, bueno! Nosotros no miramos caras. De todos. ¡Buenas! Ahí sí que... Ahí. Nos trajimos que hay golosinas de niños ahí. Sí, miro yo que viene una de niños. ¡Ajá! Sí, son... ¡Gurbujas! 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 ¿Durna? ¡Gurbujas! 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 No, la guapura se hubieran traído ahí. ¡Gurbujas! ¡Gurbujas! Vale, comfadada aquí donde la señor Blas. Aquí tenemos en el galón otro. ¡Ah, vale! Tomis... ¿Quieres esta, o te despacho? Mejor este. ¡Esta y Dios! Mejor no estoy en nada. ¡Ja, ja, ja! Mejor no estoy en nada. ¡Dale poquito, no! ¡No dan nada! Esta es la pepsi. Bueno, tu no vas a querer. Es si la bolsa se va a echar aquí. Tu no vas a querer. Bien. La chelta ya no quiere. Como ya recogió toda la basura de aquí. Ya recogió un poquito. Lo que pasa es que cuando se hace una casa, así se pone. Sí, por la chamorra ya. Trabajó con el cuello. Trabajando y ni albinando. Ay, Yuri, ¿por qué estuvo miedo cuando yo le dije que, cuando se acuerda, cuando usted dijo, ay, ella me estuvo miedo cuando yo lo aprendí allá? Cuando estábamos haciendo los panes, ¿sí? Es que mire, pues, la cosa fue similar, pero fue de manera diferente. Porque cuando yo llegué, la chelta se había quedado callada. Entonces viene la chelta y dice, ¿por qué a mí se la plantó? Entonces vino y ella dijo, de seguro, le tuvo miedo, dijo la chelta. De plano que sí le dijo porque se quedó callada. Ajá. Sí. Con razón. Vaya, le hubiera dicho a ella. Ella le hubiera dicho también. Sí, mire, la verdad fue así. No sé, yo la escuché a los despachos, entonces, por eso yo le dije, dése un abrazo, a ver si van a tener explicación. Mira, Willy. Un abrazo. Lo que pasa es que... Sí, pero mire, Willy. Estaban arreglando sus problemas, entonces eso ya es muy aparte, pues. Aparte porque imagínese ahí... Vaya, ¿por qué a mí me andan arrepentido a ustedes? Ahí se quedó humillada adelante. Vaya, pero eso no es cosa mía, dígaselo a ella. ¿Por qué o qué culpa tengo? O sea, que usted solo porque era el problema de la chelta y no se quería meter en lo mismo, por eso no le dijo nada. Y si, por ejemplo, la china quería saber, hubiéramos hecho así aparte, porque ellos estaban hablando por otro lado. Entonces, se hubiera hecho un chirmol, porque estaban hablando de que esto... Lo iban a mezclar. Lo iban a mezclar y sacaron un montón de temas al mismo tiempo. Hasta la Daylen dijo, lo tuvo miedo porque se lo fue a enfrentar. ¿Se acuerda Daylen? Sí, eso sí es cierto. Es igual que me lo dijo. Sí, porque estábamos las tres, estábamos las tres en esa plática. ¿Estaban las tres? Ajá, estábamos las tres. Ahí estaba la Luchi también. Yo me acuerdo. La Luchi dijo, es que mire pues, porque a usted sí lo retó, pero a ella no dijo, ella se lo enfrentó, dijo. Algo así, algo así me llegó a... Yo le dije a ella también. Pues ella me dijo a mí. Estaba también. Yo no soy el gobierno, solo un ratito y se regresó. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que son las otras tres, pero la chelta. Es que yo estaba ahí. Como no, o sea que son... Pero usted medio se acuerda. Usted medio se acuerda. Pero yo me decí en eso, porque como estábamos conversando, yo salió otro tema, por eso yo le dije yo a Yuli, verdad, le dije yo, ah, miro que hablando así, despacio, mejor abrácese. ¿Por qué van a andar discutiendo, diciendo algo que ni va ni bien? Se abrazaron. Abrácese mejor. Me abrazó la chelta y no la iba a empujar también, porque va la onda. No, ya sé que no, ¿verdad? No hubiera ido usted y no hubiera abrazado a ella. No, porque no tengo ninguna confianza con ella, más que, pues el inconveniente que hubo, pues no me agarró, por lo que pasó. Por esa razón fue, de que yo hablé, de ahí no, no voy a hablar yo en cosas de que ni va ni viene conmigo, verdad. Por esa razón que yo hablé, Sí, porque se hizo para atrás la Yuli y ella lo mismo lo dijo. Vaya, pero, pero por eso como le digo, si ahí se hizo un chirmol de temas, mezclaron un montón de cosas, entonces, estaba de más, verdad. Y ahorita lo estoy diciendo tal y como fueron las cosas, no es que haya salido de mí, decir, ah, que la chela me tuvo miedo, sino que fue así como ella les dijo. Pero de cierta manera, muchachos, si uno ha hablado las cosas, lo dice esto, y otro viene en lo mismo, casi. O sea, queda como en lo mismo, porque... Yo sí estaba hablando, ajá, yo sí estaba hablando, porque yo conscientemente estoy, cuando yo llegué, y comencé a contarle a la chenta, creo yo, porque la chenta, me hubiera llamado a mí, me dijo la chenta así, porque a mí se me planta, ajá, yo pensé que se iban a dar, creo que le dije, van, porque ella se le fue a poner así, enfrente, le digo yo, y yo pensé que se iban a agarrar, y no se agarraron, ajá, eso sí es cierto. ¿Cómo te hagan? ¿Cómo te da la palabra? No se puede. Ay, no mucha, de todo sale un ratito. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y no piense, como le digo, pues de una cosa salió, y luego empezaron a sacar un montón de temas del pasado, qué es, qué el otro. ¿Qué? Ahí es Milán, tiene muchos números, ajá. De todos modos, de alguna u otra manera se va a aclarar el asunto, ¿só? Pues, ¿y qué se aclaró? Porque así tiene que saber, como les digo, las cosas se tienen que aclarar, porque si uno, así por ejemplo, así como pasó esto, y otro vaya a decir otra cosa, pero como no se ha aclarado algo, entonces no se va a saber qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, por mí está bien que se aclaró. Sí, ya lo he dicho. Porque a lo menos lo que sí, yo escuché que se dijo de que, o sea, nadie había ofrecido cuentazos. No. Ajá. Sí, porque como ella llegó y me dijo que yo quería hablar con ella, yo le dije que yo. Y ahí fue donde empezamos a hablar. Y ni ella se me puso el brinco, ni yo tampoco. Nomás a lo que nosotros vamos de que ella ya no le contestó nada. Que no puede, no le dijo nada. Ella dijo que no me había contestado nada porque ella aceptaba lo que había dicho. Eso fue lo que ella dijo. Y por eso fue de que de último hasta la otra muchacha se metió. Ajá. Porque ella ya se quedó callada y yo ya no, o sea, ¿qué le iba a decir si callas? Sí, porque no le respondía. Ajá, sí, porque ella dijo que no me iba a decir nada porque ella aceptaba lo que ella dijo. Ningún. Porque yo se lo enseñé en el video, sí, el video ahí estaba. Entonces no había forma de que ella me dijera, yo no lo dije. Acabal, porque había pruebas. Sí, había pruebas. Sí, porque usted llegó directamente ya. Y acababan de subir el video, tenía como media hora o una hora que lo habían subido y yo le dije a la lucha. Porque yo no había entrado en el video porque yo no veo, por ejemplo, así todos los videos. Sino que me cayeron la edificación y ahí estaba, de portada me pusieron, de portada me pusieron. Y le pusieron el título, ajá. Entonces dije yo, ¿qué onda? Dije, este no es el grupo en el que yo ando. Y entonces entré y ahí estaban diciendo un montón de cosas. Vale, gente, ¿a usted no le gustó que haya dicho la Yuli de que no había dicho eso? Usted ya no siguió diciendo lo mismo, solo se quedó viendo así. Sí, porque... Como ella lo negó. Pero mira, pues, si ella... Lo que pasa es que ella lo negó y yo que ella lo había dicho. Pero si usted, lo que usted alegaba de que por qué mejor no le dijo la China, la China la sacó para la calle. ¿Va de fuera a salir usted, pues? Ah, vaya, pero es que... ¿Va de fuera a salir? Sí, Chenta. Pues usted, entonces, ella es la que está diciendo... Si usted tiene ganas de dar el reato, vaya a agarrarlo. No, porque... ¿Cómo usted le estaba alegando, Chenta? Sí, él me va a agarrar con usted. ¿Todos se estaban metiendo con que fuera con usted? Yo no me estaba metiendo, si se dieron cuenta, yo estaba aquí en la esquina, ni hablar, ni hablar, ni jalar. Solo me jalaron y yo así para la cara, dije yo que la empezaron a mencionar a mí. Es que la Chenta la mencionó, pero como la China la estaba retando a ella, por eso la Chenta dijo, si le tuvo miedo a la Yuli, dijo. Y por eso salió el nombre de la Yuli. Sí, yo. Es porque ahí se quedaba calladita. Ahí estaba usted, Beto. Ahí estaba yo. La letra te estaba. ¿De la otra vez? No. Ah, la de ahorita sí. ¿De la otra vez, no? No, yo no estoy. ¿Y ahí estaba yo? No, yo creo que sí. ¿Y yo andaba con el grupo de Brahe? Yo andaba con Brahe. Ah. Ya se tranquilizó ya, Chenta. ¿Usted ya le bajó ya los nervios? No, los nervios. Todavía. Si hubiera tomado coca. Hasta aquí se le dio para que le brilla. Sí. Sí. Si se sentía todavía así, ve, hubiera tomado coca. Ya no, ahí va. ¿Sólo pensé ahí? Solo. ¿De qué? ¿Te hubiera dado coca? ¿No quiere? No, yo le ofrecí, no, me dijo. Yo le dije que si querían, me dijo que no. ¿Va que no querías? ¿No querías? ¿Qué rato les decía? No, me voy a poner lección para todo para que se me quita ese problema. ¿Qué es mejor, Chenta? Es que, ¿sabes por qué así dependí con muchos nervios? Quisiera? Sí. Sí. Pregunte, pregunte. ¿Quieres agarrar del buche? No, 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 no. Es gallina. Quisiera desahocarme. Pregunte a la farmacia qué es lo mejor para ella, para la familia. Sí, sí, no, lo que pasa es que ya la enseño y le dijo a ella, ¿verdad? Ya, yo le dije. Ya le dijeron, ella le dijeron. Ya le dije. ¿Es lo que lo ha querido? Ajá, eso es lo que ha querido. No, pero pues. Yo le dije, vamos. Y a veces como que piola esta silla. Pero de todas formas, le digo, para su bien, quiero o no quiero, ¿verdad? Ajá. Sí. Y el beneficio que tiene la inyección es que hace efecto más rápido. Ah, sí, eso es 100%. Bueno, sí, es cierto. Así que no va a andar con tantas casacas como las pastillas. Bueno, ya los chicos terminaron de refaccionar ahorita, a seguir va usted. Sí, hombre. ¿Hasta usted va a seguir? Ah, sí. Está bueno. Ah, sí, porque todavía falta, todavía hay que hacer bastante todavía. Ahorita ya queda altura de láminas, ya le solo falta la láminas. Oye, ¿lo van a seguir todavía? ¿No está más condición? Sí, falta todavía hay que subir el esquí. No, pero de alto, todavía no lo van a seguir. ¿No de alto, todavía no? Sí, o no. Esto es para dejarlo más ahí de alto.